Por favor, Turaner, no te pongas a hacer cambios ahora. Estas fueron las que elegimos. Ya estamos cansadas. ¿Qué piensas, Rezat? Creo que tenemos que confiar en las damas. Ay, te lo agradezco. ¿Saben qué? Creo que ya es suficiente de la boda por hoy. No es fácil, ¿verdad? Y que lo digas, Lehmann. Va a asistir a la boda, ¿no? Estará aquí. Bueno, Selim, claro que iremos. Lehmann ya envió su regalo de bodas a la casa. Muchas gracias. ¿Es el que te gustaba? Claro que sí. Es justo el que quería. Yo quise preguntarte por qué no quería cometer un error. Compraste los regalos más caros de la lista de novios. Gracias. De nada. Entonces la ceremonia será en la mañana, ¿verdad? Sí. El gerente de Turaner será el testigo del matrimonio. Pero él tiene que ir al extranjero por la tarde, así que lo organizamos de esa manera. Entonces seremos buenos chicos hasta que los clientes se vayan. De ninguna manera. Voy a divertirme. Mi prima se va a casar. Erdogan se puso aburrido otra vez. No debes aburrirla. Será una gran fiesta, ¿verdad? No te preocupes, Munir. Creo que Gaia es más feliz de lo que todos pensamos. Vamos a sentarnos a la mesa. Como desees. Por favor. Se ve delicioso. Melta me ayudó con la cena de hoy, Ander. ¿En serio? Tome asiento, señorita. Gracias. ¿Pasa algo? No, solo me duele la cabeza. No pudimos hablar. ¿Qué pasó? Ya está hecho, no te preocupes. ¿Rezat? Lo siento. Oh, qué bien. Yadigar hizo lo que pudo de nuevo. La nueva cocinera de Gilmille también ayudó. Ella es una gran cocinera. Es genial. ¿No te parece, mamá? Por supuesto que lo es. Bienvenido. Muchas gracias. Entra. ¿Fue difícil de encontrar? No. Es hermoso. Gracias. Tuvo un contratiempo. Un gran clavo en la rueda, así que... tuve que cambiarla. Siento que estoy todo sucio. Pobre de ti. Y dime, ¿te gusta? Sí. No es grande, pero es cómodo. Me gusta mucho. Sí. Ahora cuéntame. Acabas de llegar. Por favor, siéntate y disfruta de tu cena. Hablaremos de eso luego. No puedo quedarme mucho tiempo. Dime ahora. De ninguna manera, Mustafa. Hablaremos mientras comemos. Siéntate. Pero dímelo. Lávate las manos. El baño está por allá. Bueno. Bueno. Yo, jefe. Vamos a sentarnos. Estoy embrienta. Él no se dio cuenta de mi emoción por teléfono, pero yo estaba flotando en el aire. ¿Seguro, mamá? Yo no quiero que estés molesta. ¿Y por qué voy a estar molesta? No te preocupes por eso. Además, sucedió algo increíble. Ven, Mukaddes está vendiendo su casa al mismo tiempo. Coincidencia, eso es. Quiero ir al pueblo pasado mañana. Me gustaría reservar el boleto de autobús. ¿Y a ti te han dicho algo? No, no nos han llamado. Llamé al pueblo en cuanto supe que Benain iba para allá. Me enteré de que había un cliente. Me había estado tratando de llamar. El agente sigue sin hacer nada. Voy a tener que hacerlo yo misma para terminar con esto. Iremos juntos. Vamos a vender las casas y volver. ¿Y yo? Te quedarás aquí con tu tía. ¿Qué miras? No vamos de vacaciones. Quiero ir. Vamos, hijo. No puedo cuidarte cuando estemos ahí. Mi hermano podría darte un poder notarial. Ajá. ¿Qué dices, Mukaddes? Eso es bueno. Yo no quiero tratar con el notario, Rami. Podemos ir juntos. Pero hay un problema. Fatmagul no quiere quedarse aquí sola. Tú no quieres, ¿verdad, Fatmagul? No vamos a quedarnos allí durante años. Vamos a ir por unos días. Estamos haciendo todo por ella. Así que se aguante. ¿Qué hay de malo con que esté aquí sola? Tal vez podamos llamar a Beyyan. Podría quedarse con ella. No seas ridícula, Mukaddes. Aquí tienes. Te llevaré la bandeja. Bueno, déjame decirte que no tienes que preocuparte por Fatmagul. No quiero discutir esto con otras personas. Mi único interés es cuidarla. No digas nada. No digas nada, silencio. Estoy cansada de tratar con cada una de ustedes. Siempre me han entendido mal. No importa lo que haga. Ya no sé qué más hacer. ¿Eh? Gracias. De nada, Mustafa. ¿Estás bien? Uh-huh. Bueno, te escucho. He pensado en ese hombre durante mucho tiempo. Me refiero al esposo de la que era tu novia. ¿Qué tiene que ver eso contigo? No tiene nada que ver conmigo. Solo me acordé de él. No tiene nada que ver conmigo. 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 CC por Antarctica Films Argentina